buenos días cuadrilla qué tal estáis bueno cuarto vídeo ya cuarto y último y esperemos que el siguiente sea ya en exterior que todo apunta a que vamos a salir ya de estas cuatro paredes para poder estar fuera bueno pues esto es como todo hemos tocado bicis de carretera bicis de montaña bicis dobles y le toca el turno a las e-bike vale porque al final gente que tenga lesiones o gente que no pueda entrenar con los amigos por su trabajo horarios y tal pero el domingo no quiere ir el último ni perderse ni que no espere ni blas vale la gente que se haya mayor y que le siga gustando el estar en la montaña y por qué no y no va a reventarse en las subidas pues para esto vinieron aparecieron las las bicicletas eléctricas las e-bike y poco a poco bueno de hecho se han hecho un hueco en el sector y ahora no hay casa que no tenga en su catálogo las bicis de las bicis e-bike eléctricas así que pues eso como estos otros tres vídeos ya es el último lo prometo de este tipo pues empezamos con las 6 mtv dobles de e-bikes toca el turno a la primera e-bike en este caso la casa de Specialized y en concreto a la Specialized Turbo Levo Hard Tide con un precio de 3499 euros y un peso de 20,38 kilos tiene unas vainas ultra cortas el pedalier es bajo y tiene tres posiciones la eco la trae y la turbo el motor es un 1200 es suave silencioso y se puede ajustar la potencia de salida para ahorrar energía y tener autonomía de muchos kilómetros el cuadro es un Specialized M5 Premium con batería en el tubo diagonal integrado con cableado interno y de 148 milímetros posee una horquilla Rock Show Recon AirBost con eje post de 15 y el recorrido es de 120 milímetros tiene un sillín abraz con tornillo de aluminio de 34,9 y esta bici lleva dos opciones de sillín de medias una es en 155 y otra en 143 de ancho para los isquios de cada una de las que cada uno tiene uno, o sea un culo. La dirección lleva una potencia Specialized en 3D de aluminio forjado con 6 grados de elevación y de 31,8 milímetros, así como la tija que también es Specialized de 30,9 milímetros. Los Shimano son unos EBR MT200 y en ambos tanto la rueda delantera como la trasera lleva un disco de 180 milímetros. La transmisión es Shimano de Ore, el Shadow de Si, con un piñón Shadow Plus de 10 velocidades. Los mandos son también de Ore y el visor óptico de marcha es bastante amplio. A la vez el pedalier lleva un monoplato de 32 dientes y es de aluminio forjado, modelo Custom Offset de 165 milímetros. Las ruedas son una Specialized XC29 con un ancho interno de 25 milímetros. El buje trasero lleva rodamientos sellados, eje pasante de 12, 148 en 28 grados. El motor es el motor personalizado RX Street Tunnel de Specialized, 1.2 con 250 vatios nominales y con asistencia al caminar. Por si se te queda tirada la bici o en una cuesta tienes que bajarte y empujar con ella pues va al paso tuyo. La batería es una Specialized M1 modelo 460 con módulo ANT plus y bluetooth con 640 vatios hora y aparte posee una app para el teléfono para que puedas gestionar los diversos controles. El cargador es una Specialized de 42 voltios 2 amperios con enchufe rosenberger y el cable a la corriente va incluido y así como los pedales Specialized de plataforma. Todas estas bicis todas estas bicicletas llevan incluidos los pedales eso sí son pedales de plataforma que lo bueno ya los cambiarás tú vale bueno seguimos con la segunda e-bike en este caso nos vamos a la marca high bike y en concreto a la high bike full 9 7.2 7.0 de 2000 20 la high bike es duro full 9 en aluminio también a un precio de 4.999 euros esta bici permite situar la batería en una posición muy baja el motor es un box performance que genera 250 vatios y con 75 newtons motor la batería es una voz con 625 vatios y tiene una opción de otra batería externa de 500 vatios que en total suman 1125 y permite el cuadro ya que este cuadro perdón permite alojar una segunda batería con autonomía que hasta ahora no se había visto de una velocidad máxima de 25 kilómetros hora el display o sea la pantalla es un box modelo purión y el cuadro es un 60 61 t4 de aluminio la horquilla es una rock shock yari rc el amortiguador trasero también es un rock shock deluxe select plus de aire con 57.5 milímetros el cambio es un es ram sx eagle de 12 velocidades en 1150 los frenos unos magura mt5 con un diámetro del disco tanto delantero como trasero de 203 milímetros tiene mínima resistencia al pedaleo una vez que ha superado los 25 kilómetros por hora el sillín es un high bike modelo saddle la dirección está pérez de aluminio y un manillar high bike de 740 milímetros de largo las ruedas son unas rod y trip y una bici a tener en cuenta a menudo pedazo de abejonejo macho la tercera opción es una nos vamos a la casa vh y en concreto a la vh atom x esta si es carbono puro y duro a un precio de 3399 euros tiene el sistema patentado existen con una rigidez máxima del cuadro en tubo en diagonal sin ningún tipo de corte que lo pueda debilitar el cableado es interno y una potencia vh integrada la horquilla es una son tour de 100 milímetros de corrido con eje de 15 qr la transmisión que va a cargo de sram cuenta con manetas de cambio sram sx de 12 velocidades un cambio trasero sx eagle de 12 velocidades y junto al pedalier de 32 un caset sram eagle de 12 velocidades en 11 50 las ruedas son unas ales rim y un sillín selle royal el modelo zeta 1 el motor es un browse smach de 500 vatios con sistema existe con una autonomía para poder recoger 105 kilómetros el display o pantalla es digital bh modelo x display ha tocado ph pues ahora vamos a tocar la otra española nos vamos a la número 4 en este caso viene de la mano de orbea y es una orbea keram mtb 29 max a un precio de 2.999 euros el cuadro es un cuadro de aluminio hidroformado la horquilla lleva una marca marzo si bomber z2 con 120 milímetros de corrido y eje qr de 15 por 110 las manetas son unas shimano slx m 7100 los frenos shimano mt 400 y el piñón va a cargo de sunrace con el modelo csm z80 en 11 51 de 12 velocidades el cambio trasero es un shimano xt m 8100 sgs shadow plus las ruedas son las max 1 tubeless ready a comer expliqué pues están preparadas para ser tubeless y no tienes que cambiar de ruedas y la tija de sillín lleva un diámetro de 31 con 6 milímetros esta bicicleta lleva un candado a bus para la batería downtown look con llave vale el motor es un box cx cruis de que da 25 kilómetros hora con 450 vatios la batería vos perdón el 4d de perdón perdón de 500 vatios perdón el motor se me ha ido la cabeza la batería es una voz de 500 vatios ahora también el display de la pantalla es el modelo vos purión y lleva un cargador compact char de 2 amperios de 100 a 240 voltios y como opción por 99 euros más tienes el cargador rápido de 6 amperios que en vez de dar 100 y 200 entre 100 y 240 voltios da 220 a 240 vatios o sea que si quieres opciones las tienes pero 5 y en este caso pues como en todas comparativas no podía faltar la casa connor el modelo que os enseño es un connor w rc e 8 en 29 con un peso de 22 con 43 kilos una bici de aluminio y la tenemos a un precio de 2.820 euros la batería es semi integrada y el eje es de 142 x 12 milímetros la horquilla es una rock shock serial rl con bloqueo aire el eje es de 15 por 100 milímetros y tiene 120 milímetros de recorrido delantero la suspensión trasera es una son tour el modelo raid on l o 165 38 con 115 milímetros de recorrido los componentes cogen a cargo del ram y de simano y en concreto las manetas son las es ram nx en 11 velocidades los frenos son simano m 1 200 y el cambio es un es ram nx en 11 velocidades junto al piñones ram nx de 11 en 11 velocidades en 11 42 el plato es un simano cr70 en 38 con eje de bielas de 175 milímetros la batería así que es una simano el modelo bt 8010 con 504 vatios 3 36 voltios y 14 amperios el cargador es un simano modelo de 6002 con un motor simano modelo de 7 mil con 60 newtons dando 250 vatios la pantalla display es una simano el modelo sc es 7 mil y con asistencia al pedaleo a cargo del simano sw es 7 mil el sillín es un serie royal vivo la tija es de 31 con 6 milímetros y declara un peso de 22 con 43 kilos siendo la dirección integrada o tapérez a la última la sexta la bicicleta que a mí me gusta mucho es una mmr en carbono y nos vamos al modelo mmr bolt a un precio de 3.399 euros y como no podía faltar en en las mmr el detallico en el cuadro con un texto de a world to discover el mundo por descubrir geniales estos de mmr buenos el cuadro es un carbono unidireccional monobloque con dirección integrada 1.5 el eje post y en lleva el sistema press fit el cableados interno guiado la dirección grizzly integrada junto a los componentes y transmisión a cargo de simano la horquilla es una roxorreva rle el cambio es un simano xt m8000 en 11 velocidades las bielas van al cargo del lasco mmr el modelo volt los frenos son unos xt rt 66 con 180 milímetros en ambos en ambas ruedas tanto delanteras como traseras el casete simano es el slx m7000 de 11 velocidades y las ruedas son unas mavic modelo x a 35 con cubiertas michelin with amp la batería va alojada en el interior del cuadro que esto es bastante bueno me lleva una tapica de carbono en el tubo que se puede cargar directamente sin tener que sacarla del cuadro y es algo que simplifica bastante vale el sillín es un serie italia xr la potencia al manillar y la tija van a cargo de grizzly esta última lleva 31 con 6 milímetros y el motor es un boss performance line modelo cx 25 con display o pantalla voz display purion y la batería power tube es de 500 vatios bueno pues hasta aquí hasta aquí ha llegado esta sección de cuatro vídeos que ha venido justo justo para ya este fin de semana pensamos ya con lo que dijo ayer el gobierno que podremos empezar ya a salir al exterior a entrenar en solitario con lo cual bueno pues no ha podido ser más más puntera la cosa espero que os hayan gustado los dos cuatro vídeos que os haya entretenido que se ha sido la finalidad y poco más ya el siguiente esperemos grabar ya en exterior y podamos saber o recordar lo que se siente cuando estemos en el campo en la carretera vale así que ahora más que nunca aguanta no queda nada muchísimas gracias muchísimas gracias a los que os habéis unido estos días al canal espero que el contenido sea vuestro agrado y lo que decimos siempre vale nunca dejes de pedalear no pares si dejas de pedalear y paras te caes bom